De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Saqueo. Él quería ver tanto a Jesús... ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! ...que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Saqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré cuatro veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido.